Muchísimas gracias por la invitación Para mí también es un gusto Bueno, antes de que se hable del libro más importante Y que todo está interesante Yo quisiera preguntarle sobre ¿Qué recuerdas de revisar este libro de poesía Puerto Calcinado? Que ya tiene sus años Pues aquí lo tengo Tengo las distintas ediciones Puerto Calcinado Como si estuviera preparada para la pregunta Esta es venezolana incluso Y pues para mí este es un libro muy importante Este es un libro que salió en el año 2003 Por primera vez en este formato En una colección de la Universidad Esternado de Colombia Que inició el queridísimo y maravilloso poeta Norte Santanderiano Miguel Méndez Camacho Esta fue una colección muy importante para mí Y para muchos poetas Porque otras veces lo he comentado Yo soy una escritora de la Universidad de Colombia Yo nací y crecí en Barranca Bermeja Y con una temprana curiosidad por la lectura No tenía digamos un acceso tan directo Como el que puede tener la gente en las grandes ciudades a una gran biblioteca y pues mucho menos a una librería como habría sido maravilloso para mí. Entonces las publicaciones como el Magazine Dominical del Despertador, la revista del Festival Internacional de Poesía de Medellín fueron fundamentales para mí para saciar esa curiosidad que tenía. Y entonces cuando aparecía en esta colección, que aquí al final está dicho, esta fue una edición de 12.000 ejemplares que se repartió de manera casi gratuita a todos los, pues sí, gratuita a los suscriptores del Malpensante pero que hoy en día incluso está para descarga libre en internet, que pues tiene esa misma característica de poder, de ser accesible para las personas de provincia o de cualquier lugar como lo fue tan importante para mí en mi formación como lector. Eso te iba a decir, esa edición blanca es en Venezuela, porque yo estuve hace poco en una feria del libro allá y estaba esa edición blanca allá en una mesa y obviamente pues llegué a conversar esto, pues allá hay una poeta llamada Amaru Manegas y obviamente esto, pues hablamos de, no solo de tu libro, de otras poetas colombianas que siguen vigentes. Y claro, claro que me acordé porque bueno Andrea, acá como sabes pues he seguido siempre en tu carrera, ahí por ahí tenemos una foto, no sé si yo de la pasión, yo no, no, yo estaba bien jovencito, tú sigues igual de hermosa, de radiante, y eso te quería preguntar, tu poesía es de lugares, yo al estar leyendo, que pues imagínate increíble que el tiempo haya pasado para hablar de una poesía reunida, o sea imagínate, de una obra completa por así decirlo, o al menos de retazos una obra, y todas tú, y me doy cuenta que todo en cada poema y en cada división se habla de lugares, de Barranca Bermeja, de otras ciudades, de hecho hay algo que me dejó intrigado, y a qué iría la pregunta, porque no te tenía preguntas, estoy emocionado, pero no, vamos a hacer una, hay algo que me ha intrigado que es Chinatown a toda hora, que es un libro objeto en construcción, cuéntanos más sobre eso, leí los poemas y están muy vividos, o sea pues yo no conozco Chinatown, pero pues he tenido referencias que de cierta forma para bien o para mal han entregado los libros, el cine, pero cómo es esto, cómo es esto, pues yo lo sentí, yo me sentí como estando ahí, de qué es un libro, qué es un objeto en construcción, cuentan a mí y a la gente que pues no sabe esto. Bueno, por aquí lo tengo, ahora lo voy a agarrar para que lo vean, para mostrar un poco más lo que es un libro objeto en construcción. Bueno, primero sí, bueno Andrés, gracias por todas las mentiras maravillosas esas de que seguimos iguales, y sí ha sido bastante tiempo, es un camino largo en la poesía, este libro recoge 20 años de poesía, lo que pasa es que yo empecé muy joven en la poesía, gracias a que tuve de publicar pronto por ese concurso del externado, que era un concurso para poetas jóvenes que estuvieran como en una institución educativa, o sea era un concurso universitario, y esa apreciación que tú haces de la relación entre la poesía y los dos lugares, aunque no es a propósito, pues es verdadera, yo me conecto con los lugares en los que me encuentro, y además siempre específicamente con el tema del paisaje, aunque hay una relación entre, o sea el paisaje es una expresión metafórica de las distintas coyunturas que empiezo a ver y a sentir en el lugar desde el cual estoy escribiendo, en ese sentido me sitúo geográfica y espacialmente, y empiezo a escribir, entonces escribí sobre Barranca Bermeja, y mi segundo libro de poemas, que se llama La ruina que nombro, es un libro que escribí ya de fuera de Colombia, recuperando esta noción de querer dialogar con el paisaje, pero ya desde un espacio de sorpresa de otros espacios como por ejemplo el invierno o el desierto, y yo cuando salí de Colombia, el primer lugar al que llegué a vivir como estudiante con una beca para hacer una maestría en literatura hispanoamericana fue Nueva York, y pues la beca que yo tenía no era en la ciudad de Nueva York, sino en las afueras, pero iba todos los fines de semana y todas las veces que podía al sur de la ciudad, a esa zona que me gusta mucho, que me gustaba mucho, me impresionaba mucho, que era el barrio chino, y el barrio chino me impresionaba mucho porque para mí es una expresión de una vieja figura que yo siempre había leído en los libros, incluso en los cuentos infantiles, que es como el mercado central en la gran ciudad, entonces en todas las ciudades hay como un mercado central, y en el mercado central la gente va y hace intercambios de cosas, entre otras, pues de palabras, el mercado también es como una expresión de la migración y de estar de viaje, etc. Entonces para mí como ese mercado era muy importante, pero también no solo como expresión de un antiguo gesto de encontrarnos e intercambiar cosas, sino como la deformación también de ese gesto, porque China, no China, porque no tiene que ver con China, sino el barrio chino, es como la expresión de lo plástico, de lo cereal, de lo, no sé, como de las cosas que se hacen en masa, y eso yo también lo relacionaba un poco con el capitalismo actual, con la producción en masa, y con la manera en la que también distribuimos el conocimiento y tratamos el lenguaje. Entonces, cuando yo llego a vivir al barrio chino, empiezo a ver como, pues no, a vivir al barrio chino, a visitar el barrio chino, empiezo a ver como, empiezo a tener fascinación por los objetos que encuentro allí, que son objetos en los que de alguna manera se reduce el mundo, objetos en los que se puede experimentar el mundo entero, carteras francesas, perfumes italianos, no sé, y al lado de unos tallos de jengibre gigantes que yo nunca había visto en mi vida, que para mí era como, por eso les digo en el libro, que son como molares de monstruos y frutas extrañas, entonces todo esto me parecía muy fascinante. Pero eso coincide con los años, como los primeros años del siglo XXI, como el año 2008, 2009, cuando había también una gran revolución en Latinoamérica, en la manera en la que hacíamos libros, y yo empecé a ver y a leer de editoriales independientes, que recién nacían en ese entonces, y editoriales cartoneras. Entonces toda esa bibliodiversidad de formas de hacer el libro y de repartirlo y de construirlo, me llamaba mucho la atención y yo quería participar de ella. Entonces les voy a mostrar mi libro. No sé, es esto. Yo me reuní con dos artistas colombianos, bueno, un artista y un diseñador, el artista Alberto Camperos y el diseñador Tavian Martínez, y les dije que yo quería construir algo que no se leyera de izquierda a derecha para estos poemas. Entonces aquí adentro están los poemas, que son como los tallarines, los imprimimos en papel de pliego, los cortamos a mano, y por eso es que este libro nunca lo publiqué de forma tradicional, y por eso digo que está en construcción, porque en la lectura y a medida que va pasando el tiempo, los poemas pueden cambiar. Hicimos una serie de pocas cajas, eran menos de 50, y cada uno recibía una selección diferente, ya quedan pocas. Pero bueno, este es un libro que existe un poco más como gesto de diálogo con el momento histórico en el que nos encontrábamos, de la producción del libro, y también cómo eso nos hacía pensar la literatura. Entonces sí tiene que ver un lugar, con un lugar que era Nueva York y Chinatown, pero también tiene que ver con una reflexión sobre el espacio de la literatura en sí, sobre la práctica literaria. Y perdón por mis respuestas largas, lo siento. No, por favor, extiéndete, como dice John, extensión significa que rating, ¿cierto? Lo que dice John, no, que se extiendan, que se extiendan. Antes de darle paso a John, no, y de hecho, pero buenísimo que este libro haya sido motivo para reunir esos textos, porque pues, de hecho, obviamente, la primera referencia sería Lorca, pero pues es que yo me sentí ahí, yo me sentí ahí, y es más, John, si no has llegado a parte del libro, aparte de todos los viajes y todas las emociones que has de sentir, esa parte es única, o sea, se puede tocar ese barrio chino. Sí, es muy Lorcaano, por supuesto, yo estaba como, además porque, al igual que Lorca, sentía una fascinación, al igual que Lorca, pero no tan bien como él, por supuesto, pero bueno, intentando seguir sus pasos. Cuando llegué a Nueva York, yo sentía una fascinación por la ciudad, y por esos ecos del linaje poético en ella, pero también me parecía aterrador lo que el barrio chino representaba en términos de la experiencia, porque, como les digo, era como una especie de reducción de los lugares y de las formas del mundo, porque prácticamente todo se puede copiar, imitar, falsificar. Entonces, cuando viajo a otros lugares y quiero, veo las, no sé, las estatuitas que venden en las calles de algún sitio turístico, y uno las mira por debajo y dice, chonchina, 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 ¿no? Entonces es como que hay un mensaje subterráneo de que esta experiencia no es real, de que todo está ya codificado, vaciado, y de que la única manera de volver a entrar a lo real es primero entendiendo esa realidad. También otra de las historias tuyas que me parece interesante, que es En las praderas del fin del mundo, creo que fue publicado en el 2019 y que en el 2020 usted le concedió a, bueno, a la Facultad de Artes en la Unidad Andes el tema de la poesía, hablaba sobre el tema de cómo las personas tienen un mundo en ella para recapacitar, recapitular. El pensamiento que tú dijiste sobre que cada uno conserva la esencia, el tema personal, la energía este, ¿sigue manteniéndote esa idea o la idea ya ha cambiado luego de la pandemia y todo eso? Pues ese libro es muy de la pandemia, a pesar de que se publicó antes de la pandemia, era como una pandemia sospechada, de alguna manera. Ese libro se llama Las praderas del fin del mundo. Durante la época en la que yo lo estaba escribiendo, estaba leyendo una novela preciosa que se llama La carretera de Corman McCarthy y una novela pues que es además muy dura que fue escrita en El Paso o que fue inspirada en El Paso, que es el lugar donde yo vivo, donde Corman McCarthy vivió bastante tiempo. Aquí digamos que hay un paisaje muy particular que a él le llamó la atención y que un poco le desató la idea de esa imagen posapocalíptica de un mundo en el que el padre y el hijo están buscando, en la que el padre está desesperadamente tratando de salvar a su hijo. Un padre agonizante trata desesperadamente de salvar a su hijo. Cuando yo estaba leyendo esa novela, estaba embarazada de mi segundo hijo y pues estaba muy sensible como pasa en estos casos, sobre todo por este tema de lo que significa un hijo. Pero al mismo tiempo estaba leyendo muchas historias porque eran también los años del primer gobierno, bueno, eran los años del gobierno de Trump y estábamos también viviendo el fenómeno de la separación de los niños migrantes de sus familias. Entonces, todo lo relacioné en este libro que habla sobre pues esta, como este espacio que sería el desierto, pero un desierto de cruces donde estos lazos, particularmente entre padres padres e hijos se ponen a prueba de una manera pues prácticamente apocalíptica. Entonces, lo llamé las praeras del fin del mundo para hacer una referencia a como este mismo paisaje que yo estaba viendo había inspirado a McCarthy porque era para él como justamente el paisaje del fin del mundo y desarrollé allí esta idea que tiene que ver un poco con la cita que hacías de la entrevista que concedí a la Facultad de Arte de los Andes de que el desierto es este espacio milenario prototípico en el que la gente va a despojarse del ruido y hablar consigo misma, ¿no? Un poco en una clave religiosa también el desierto como que es un espacio de peregrinaje para quienes por una parte viajan hacia un destino o hacia sí mismos, ¿no? Entonces, pues esta es un poco como las líneas que están en esos poemas, ¿no? De las Praderas del Fin del Mundo más el pensamiento que dentro de ese espacio puede ser tener esa conciencia sobre como el cuerpo de otro se separa del propio cuerpo y trae a nuestra vida una gran vulnerabilidad, ¿no? Ese libro también reflexiona sobre la maternidad en tanto un ejercicio de separarse del hijo, aprender a separarse del hijo. Yo, en un dato, esto, porque, tú sabes, bueno, Andrea, te cuento, el canal comenzó como un canal de cine, bueno, yo lo comenzó como un canal de cine, me alegra que ahora estén todas las artes, pues yo, obviamente, esa película es la película que después se hizo, ese libro fue el que después se llevó al cine con Vigo Mortens, el camino, para que yo le da la referencia, sí, y no, yo ahorita, pues yo tomé tres fotos de tres poemas que me impactaron bastante, pero hay uno que yo creo que, yo creo que es incluso el que impactó en uno de los prologuistas lo mencionó, yo no leo, yo no leo muy bien, pero lo voy a leer y quiero que me hables de ese verso final, la ruina que nombro, quiero saber qué es la piedra que tanto me conmueve, qué es en verdad la ruina que nombro, también escribes derrumbarse, sí, ahora han hecho esa pregunta o no, pero por qué escribes derrumbarse, esta colección de poesía reunida, hay un libro que se llama La ruina que nombro, es un poemario que trabaja mucho esta imagen de la destrucción o del desmoronamiento, de la ruina como espacio casi que místico de encuentro con el pasado, la ruina como que es el lugar donde se encuentra en el pasado y el presente, pero también es como el lugar donde se encuentran la ciudad y la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ese verso es donde el libro un poco sella su poética de comparar esa imagen de la ruina con la escritura en sí misma, porque escribir por una parte es exponerse, ser vulnerable como lo es la ruina, o sea, al final una ruina es eso, la exposición de los elementos al trabajo del tiempo y estar vivo pues también es estar consciente de eso, de que somos materia expuesta al trabajo del tiempo y escribir es entrar en esa conciencia, pero por otra parte escribir también es erosionar el lenguaje, especialmente en la poesía, donde uno escribe pero como despojando al lenguaje de sus capas. Justamente escribir un poema es como regresar, es como irle, por eso es emocionar, es como irle quitando los accesorios hasta que la palabra suene como medular, hasta que la palabra suene como si se hubiera dicho por primera vez, como si quisiera decir algo, en términos cotidianos usamos el lenguaje de una manera superficial, como casi codificada, sin pensar en el peso de la palabra en particular, pero en el poema cada vocablo pesa y escribir un poema es ayudarlo a volver a pesar, pero eso se hace quitándole como el resto. Antes de darle paso a John, otro de los poemas que le tomé fotos fue el de laberintos, pero es porque mi abuela en paz descanse se llama Ariadna. Ah, ok. Ese es del Puerto Calcinado, sí. El Puerto Calcinado, hermosísimo. Gracias. Ah, y un dato, ¿no? Por cierto, no sé, John, sería muy bueno preguntarle esto, no sé si supiste, aunque la película se lleva a cabo es en La Guajira, no en Barranca, pero yo me acuerdo que hay un poema en Puerto Calcinado que se llama Puerto Quebrado y estoy sorprendido, no sé si es un dato y quisiera preguntar un día a la directora, a Nina, Nina Marín, ella hizo una película llamada Tierra Quebrada, no quebrada, sino quebrada, pero hay muchas femineidades, esto, no sé si sabías de esa película, no, sino que me quedo así, porque es que pues la palabra quebrado suena tan, o sea, porque tú puedes decir Tierra Rota, no, quebrado es una palabra tan sonora, y ahora imagínate esta sonoridad de la costa atlántica, no sé, me quedó ese dato, una pregunta, de pronto yo un día le preguntaré a Nina, inquieta, y si ella leyó tu libro, pues yo te digo por ahí, si no, me dejas saber, y no, 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 y esa película no he podido verla, yo por ahí la tengo, se ve buenísima, pero me quedó eso, yo lo quería decir porque es que me quedó muy muy sonoro eso, me quedó muy sonoro, ¿tú sabías de esa película? No, la de Tierra Quebrada. No sabía, y te agradezco mucho la referencia, la voy a buscar. Listo, y como quien dice, yo puedo ir con Nina, ahí hago la vuelta, bueno, John, ahí te dejo. Yo te iba a preguntar sobre cómo ha sido el recibimiento del nuevo libro, y también los futuros proyectos que tengas, que si queremos saber, estamos también interesados. Bueno, gracias. Bueno, mira, este libro me ha traído muchas alegrías, salió en abril, lo estamos promocionando El Fervor de Tierra, ha sido maravilloso, ha habido muchas lecturas en periódicos, a nivel nacional, pero también lecturas individuales, yo nunca había sacado un libro en la era del Instagram, entonces es muy bonito como la gente comparte la fotografía cuando lo, cuando lo tiene, y me la comparten a mí, y entonces se siente como, se siente como que estuviéramos animando un cuerpo juntos, hay muchas personas además que me han demostrado su alegría, no porque salga, bueno, no solo porque salga este libro de poesía completa y se puedan conseguir todos estos textos en Colombia, sino porque se está publicando poesía en editoriales de gran distribución en Colombia y la poesía es un género del que siempre se dice que no tiene muchos adeptos, lo cual no es necesariamente cierto porque la poesía en realidad tiene pues fervorosos, devotos, incansables, los lectores de la poesía son extremadamente leales. Entonces eso ha sido muy bonito y pues haber como publicado esta colección me ha hecho hacerme muchas preguntas sobre lo que viene, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo otro tipo de textos y es casi como que el que haya salido este libro me ha obligado de una manera secreta o me ha invitado más bien mejor la palabra de una manera secreta a tratar cosas nuevas como entrar a una nueva etapa, ¿no? Entonces ahora estoy escribiendo muchos poemas en prosa, estoy trabajando en un ensayo literario sobre un tema que me interesa mucho que es la relación entre fotografía y poesía y también trabajando en un libro que es como una especie de memoria también. Siempre género de no ficción, pero ya de todas maneras como intentando nuevos ritmos y nuevas formas. Y ese libro de las memorias me tiene intrigado porque yo siempre he sentido que en tu poesía hay mucha memoria. No, hay memoria. Sí, claro. Sí, sí. Sin duda alguna. Sí, el recurso de la memoria es comentar para mí. Claro, ¿no? Y me siento como cuando las personas que acaben a hablar de cine nos cuentan así como estas son las películas que se vienen. Yo me siento así contigo con tus libros, mamá, bueno, el que se viene. ¿O no, John? Sí, la expectativa estamos pendientes de todo. Andrés tiene una última pregunta. Bueno, yo siempre le digo a los invitados cómo define su trabajo en una palabra y ya Andrés puede cuelgar. No, por favor, responde eso. Yo simplemente quería felicitarte, John, porque esta es una de las invitadas, o sea, en temas de literatura. Lleva muchísimo tiempo desde que en su tema John, Andréa Cote tiene que estar. Ella tiene que estar. Aquí estamos. Gracias, Andrés. Gracias. Este, pues yo soy muy contenta de que finalmente pueda estar acá. Y además, decir esto me da tiempo para pensar esa pregunta tan difícil. ¿Cómo definiría mi trabajo en una palabra? Déjame pensar. Yo pienso que tierra, por eso yo le puse al libro Pervor de tierra, que es el título de uno de los poemas, pero es que tiene que ver por una parte con eso que decía Andrés al principio de la relación tan fuerte que establezco con el territorio. Por otra parte, hay una búsqueda para mí en tanto soy ahora una escritora de la diáspora escribiendo desde fuera, encontrando la forma de reconstruir la imagen de mi identidad en esa coyuntura que es la herida que se abre entre cuerpo y territorio y entre palabra y lengua, porque no sé, como que lengua como una cosa colectiva y palabra como una cosa propia. Y por otra parte, porque la naturaleza sigue siendo, el regreso a la naturaleza sigue siendo para mí la gran mística, o sea, el gran modo de encontrarme con lo espiritual. Yo no tengo templo más apreciado que el paisaje, es donde siempre voy a buscar mi conexión con lo divino. Y por otra parte, pues es la urgencia de nuestro momento histórico, nuestro mandato de recomponer esa relación con el espacio natural que habitamos, ¿no? Entonces, sí, tierra, digamos que tierra, esa es. Y esa palabra es muy poderosa porque, bueno, me hizo acordar de una amiga, Gladys Robles, ella es una maestrante de arte y la tesis de ella fue sobre la tierra en qué sentido. Creo que tú sabías este dato y yo también, ¿no? La tierra como objeto, como tal, no es la misma en todos los países, me refiero, la tierra, el color de la tierra, Cúcuta no es el mismo color de la tierra, por ejemplo, acá en San Cristóbal, a dos horas. Entonces, imagínate, se reunió un montón de tierra, un montón de las, no sé cómo lo hizo, e hizo unas montañas, unos médanos que obviamente reflejaban varios colores y por eso para mí, desde ahí, desde esa vez, yo la palabra tierra le tengo una devoción porque la tierra no es la misma, o sea, la tierra, todos pisamos la tierra pero la tierra no es la misma según la orden de Cepis y volvemos al territorio. Y nada, yo, la foto, la foto que esperamos. Ok, vamos a tomar la foto. ¿Quieres posar con un libro o algo? Yo sí, porque pues obviamente. Andrea, que no se nos olvide tus redes sociales, un saludo para Colombia, invito a la gente para que pueda adquirir su libro en Planeta, así que, comenta. ¿Qué hago? Invitación a las redes sociales para que adquieren tu libro, todo. Yo soy muy mala para las redes sociales, así que los voy a invitar a comprar el libro. Bueno, hola, mi nombre es Andrea Cote y quiero invitarlos a que adquieran su ejemplar de Fervor de Tierra Poesía Completa 2003-2023 en Editorial Tusquets. Muchas gracias por leer poesía. Tremenda editorial, súper, Tusquets, es muy bueno. Sí, es buenísimo. Tengo muchas... Andrea, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, gracias a Planeta también y interesantes unas palabras para Andrea. No, nada, yo voy a subir la foto de hace... ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cómo en el 2009? ¿2010? 10, 10, ya, ya lo... Sí, tuve que hacer un... preguntarle a Saúl, etcétera, pero sí, 2010. 2010, no sé qué ha sido Angélica, la de la gran amiga. No, pues si yo me doy la foto y yo, yo qué mandaba tanto en esa época y todo yo, todo elgadito y todo, bueno, no, 2010, no, yo voy a poner esa foto y la de la entrevista y la del libro, con eso te lo digo todo. No, Andrea, muchas gracias. Y me taggeas para yo poderla compartir porque es que sí, yo soy como para... Soy como de 13 generaciones antes, o sea, yo hago mi... Estoy haciendo mi intento con las redes sociales pero todavía me cuesta. ¿Estás en Instagram o por Facebook? Yo llevo que no entro a Facebook desde hace dos años pero podría romper... estoy en Instagram, estoy en Instagram también. y ya me está gustando más que Facebook porque Facebook dice puras locuras. Oye, y en Instagram se ven muy lindos así las fotos de los libros y como dicen los chicos ahora, ¿no? Se ven muy estéticos como dicen los chicos ahora, pero bueno, yo los adoro, muy estéticos. Andrea, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adelante. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Bye, bye.